Bueno, buenos días a todas las personas que se hacen de día, muy buenas tardes a todas las personas que se hacen de tarde y muy buenas noches a todas las personas que se puedan hacer de noche. Aquí me estoy conectando de la página oficial de mi plataforma, en este caso IFABB, otro bombe con guau, conectándome con ustedes para darle un fuerte abrazo. Y esta vez hablar por la página mía original, religiosa, donde los puntos que toco deben ser religiosos. Quiero mandarle, en este caso, un fuerte abrazo a todas las personas que siguen IFABB, H.C.M.O.T.A. 100% de yo. Quiero mandarle un fuerte abrazo a todos los miembros de la asociación de IFABB, H.C.M.O.T.A. 100% de yo. quería conectarme porque me están mandando mensajes y me están diciendo alexander respecto el curso que vamos a empezar ahora creo que lo vamos a empezar mañana o el lunes no sé mi hermano becana es que está llevando la contancia de eso de los cursos y me está diciendo alexander para empezar el curso creo que ya el curso va a estar empezando el teléfono y se lo tienen puesto el curso va a ser respecto a lo que es ocho ocio de amor o el pacto que tiene con los guerreros y las cosas en este caso los cimientos que se montan desde el principio y creo que eso va a estar interesante y creo que eso va a estar interesante y creo que eso le va a usted aclarar muchas cosas en este caso como nosotros siempre hacemos para la parte que damos los cursos también quiero avisar y alertar que ya estamos entrando en los meses ya de junio julio estamos preparando el concilio de ifagua h como está 100% criollo se suma a la preparación de las posiciones y los registros de entrada del mes de junio julio para empezar la preparando para lo que es la letra del año 2023 esto esto aparentemente aparentemente se deja para la humanidad para el fin de año pero la asociación tiene un proyecto que tienes que ir desde el principio haciendo su registro las posiciones donde vamos a visitar con los hermanos que nos vamos a reunir para ir empezando ya a enmendar las posiciones que nosotros vamos a ir tomando para el 2023 creo que el 2023 va a ser un año lleno de sorpresas creo que todavía el 2022 nos debe más sorpresas creo que los cambios que vamos a tener que enfrentar con la asociación va a ser cambios brutales creo que el mundo está girando creo que hay decisiones que se están tomando hay muchas cosas que van a venir a la palestra de nosotros y nosotros nuevamente vamos a visualizar el camino para donde vamos y si el trabajo o los propetizados en el 2022 de parte de difagua h como está 100% criollo se ha hecho un trabajo al cual la humanidad pueda estar de acuerdo para que la humanidad también nos ponga a nosotros su forma de creer al instante creemos que este año deba vencer con más profundidad o vamos a tratar de solucionar sé que hay diferentes tipos de problemas que todavía no otorgo brindarle a ustedes la solución eminente de todas las cosas creo que no 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 se me puede otorgar todo en la vida para poder llevar el cimiento de las cosas que yo quiero llevar pero sí creo que el trabajo ha sido un trabajo fuerte que nos queda todavía más tiempo de trabajo y creo que los proyectos que otoraza nos enfocó a nosotros para poder funcionar entonces nosotros lo estamos llevando de la mano ahí tengo una lista de los países que funcionaron para nosotros en la letra del 2022 tengo que reunirme con las asociaciones alrededor del mundo en este caso me voy a estar reuniendo con los cabildos al cual yo siempre he dialogado con ellos y he hablado voy a estar hablando con mi hermano borí voy a estar hablando en este caso con la otra parte del por ciento difaguada chekún otá 100% criollo que es de europa que está bajo el terreno europeo al cual ahí tenemos al vicepresidente difaguada chekún otá en este caso el agua bunda de cura que lleva los manifiestos desde allá ya que la mayoría estamos dentro de los estados unidos y europa y muchos hermanos míos que están creados creo que al cabildo de d de fred y quintana también de fred me voy a estar poniendo al habla con él voy a estar haciendo todo las cosas voy a comunicarme con venezuela voy a comunicarme con colombia voy voy a hacer un registro de entrada minucioso pero quiero poner al margen o en este caso a la luz los hombres que en el 2022 se alinearon con un pago h como está que son muchos somos son muchos vamos a tener que empezar a proyectando para ser testigos de los hombres que ya fueron a estas posiciones para nosotros poder saber cómo cerrar el ciclo del 2022 saber en qué posición nos vamos a quedar en el 2022 que se suma en el 2022 y que alcance tenemos para el 2023 de donde ya venimos un recorrido que está claro que está claro que lo estamos viendo problemas guerra martirio desaveniencia bronca ambición y cosas que no creo que se puedan ir de la faz de la tierra con una facilidad enorme ya que la contaminación espiritual y de muchos sectores en la religión tienen su forma de ver la vida pero en este caso cuando a mí me toca proyectar de ifa hua h como está 100% que yo lo para el mundo yo tengo que alejarme de todas aquellas cosas que me puedan sacar del camino de la imagen que ando buscando lo general y por eso quiero 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 organizar y favore va a estar llevando los manifiestos de los últimos tambores en este caso el sincronismo que se hizo el trabajo que ha hecho y paguá y en este caso para poder culminar como chun y como chosi ya que venimos por un recorrido de los esboces que hemos hecho hecho le hicimos el esbo del galladete hemos hecho el esbo del año y de los conejos como batalá para la salud hemos visto hemos visto hemos visto el cambio hemos visto el cambio hemos visto que han liberado un poco los proyectos para poder viajar hacer cosas creo que las restricciones por la parte de la salud que estábamos teniendo hoy no la cargamos pero eso sí hemos pasado de 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 la parte de la salud del sector de la salud hemos pasado al sector de la indisciplina social en este caso creo que me quedan meses todavía por ver no me voy a apurar no voy a hablar nada no me voy a proyectar sobre cuba no tengo ningún mensaje para mandarle a ninguna asociaciones de cuba hasta la fecha nunca hemos encontrado ningún tipo de 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 conversación ningún tipo de roce sé que cuba respeta la letra oturas hace que muchos hermanos míos cubanos se identifican con oturas hace que el trabajo de y fagua ha brincado fronteras ya llegado a cuba pero yo no le puedo decir a ustedes que yo como presidente que la asociación y fagua o asociación a la cual pertenezco con mis hermanos yo tengo acceso a decirle a ustedes o decirle una mentira de que yo concilio documentos o ayuda que vengan de las asociaciones de cuba y fagua no cuenta con la ayuda de ninguna asociación de cuba y fagua nunca ha tenido un apoyo ni un proyecto con la asociación de la banda nunca la asociación que está en la banda la asociación es religiosa de cuba no sé los problemas que están pasando ahí no sé por dónde están atravesando no puedo decir mentira esos varones que están ahí nunca nunca han levantado un teléfono para hablar nada con mi fagua nunca han sido personas que han puesto los documentos de fagua sobre la mesa no han habido alianzas religiosas por tanto y demás no me declaro ser un hombre que hasta la fecha yo le pueda decir al pueblo religioso que religiosamente la amistad o el concilio para poder entrar a la cuba y fagua h1 está 100% criollo tenga ninguna solidez no le han dado solidez nunca la solidez que y fagua dado la dado para el pueblo cubano la solidez que y fagua ha entregado y las denuncias que y fagua ha entregado las letras que y fagua entregó los y signos de las caretas de fagua muy poquiticos hombres que no puedo mencionar su nombre me han llamado a mí por teléfono y me han dicho alexander desde una línea de respeto nos identificamos con su trabajo estamos callados no hablamos pero no la asociación cultural de cuba nunca 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 se ha identificado desde el principio con mi fagua h como está 100% criollo entonces me duele me duele estar llevando una frecuencia de cimiento de voces contundente al cual mundo está esperando para que haya un cambio y me molesta mucho no encontrar la solidez que hay dentro del territorio cubano y que a mí no me digan que la solidez que hay dentro del territorio cubano en este caso o lo 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 la la indiferencia que se siente sobre fagua es por el gobierno yo hice mi tarea hace años y el gobierno no presume de la asociación cultural de cuba si la asociación cultural de cuba se quiso silenciar tienen sus motivos si la asociación cultural de cuba quiso hacer la diferencia y apostar a lo que quería hacer y esconderse detrás del gobierno la asociación cultural de cuba tiene sus motivos motivos que nunca no han puesto sobre la mesa ni nunca han solidaridad pero eso sí la asociación cultural de cuba ese edificio que está ahí para que no se dejen meter mentira mientras el difunto castañeda estuvo vivo ese edificio se concilió bajo la doctrina de castañeda ese edificio se pagó la asociación cultural de cuba y mis hermanos cuando empezaron con castañeda hicieron un trabajo minucioso para que nunca nunca al pueblo religioso o en este caso los babalados que se iban a ganar el respeto de estar en dicha asociación se vieran ante del mundo chantajeado por una élite del gobierno si el gobierno lo chantajeo si ustedes se vendieron si ustedes cambiaron los signos si ustedes temen sacar a la palestra todas estas cosas esto es hora de que se le diga al mundo que esto ya no es real ya no es real hace años que el concilio de cuba no está siendo afectado por la asociación en este caso la seguridad del estado cuando estaba la lazo le puede decir ustedes si esa asociación no está paga completa el edificio de la asociación no se debe un kilo cuando yo profundizo en la asociación cultural de cuba para pedir las credenciales para yo como asociación y miembro del concurso de ifa guache como está 100% criollo y como cubano identificarme religiosamente lejos de toda la política que a mí no me interesa tocarla ahora para que mis hermanos no me viven esto para política yo encuentro que la asociación cultural de cuba está vendida está empeñada y subastada y me dicen alexander no podemos hacer nada hacer nosotros no podemos pintarla porque la tenemos empeñada nosotros no podemos activar el restaurante de la asociación cultural de cuba porque está empeñado la asociación cultural de cuba tiene testaferro la asociación cultural de cuba tiene hombres que firmaron papeles por contrato para restaurar para la cafetería la asociación cultural de cuba lo volvieron un restaurante público o lo pusieron a merced de los gustos pero honor a quien o no merece la causa política que ifa guache o tomás alexander valdejerona lleva la lleva por convenciones moral de cubano yo no la llevo porque soy político a mí me importa tres cojones la política a mí ni la política me regala mi dinero ni la política me deja viajar ni la política me compra mi casa ni a mí se me mande un cheque de política ni el pueblo cubano ojalá que algún día lo agradezca nunca lo he hecho por agradecimiento de nada lo hago para irme con una convención de hombre cubano para hueco yo no a mí cuba no me va a dar nada a hacer si fuera por tú si fuera por lo que yo creo que el fauá está haciendo por cuba no no ni cuando entraron los alzados en la sierra hacer el día que el fauá entra cuba tiene que cerrar las calles hacer el día que el concilio de fauá con distinción se baja en el aeropuerto josé martí de cuba le duela al que le duela y al que no le duela que no le duela a nosotros no nos pueden identificar en el mundo ni como malos religiosos ni como las calumnias que no han levantado ni como un grupo de babalados que no se acordó de su pueblo cubano yo voy a ver cómo ustedes van a poner ahí fauáche como está 100% yo creo que todos estos manifiestos yo lo he hecho por convenciones morales de cubanos a mí eso no me da nada yo soy babalado hacer yo no soy político hacer yo soy un tipo que me sé sentar con el diablo y me sé sentar con dios yo sé hacer negocio con dios y hacer negocio con el diablo yo sé cuando me beneficia el diablo y cuando vivo a imagen de dios yo sé todo hacer yo soy otro hombre con guau penosamente yo hace rato no hablo así pero yo se lo he dicho a todo el mundo yo soy bandolero yo soy de la calle yo me gusta ser bandolero tengo muchos hallazgos en el mundo entero he jugado la pelota en diferentes posiciones y yo mientras fui una persona que vivía callado yo no tenía problemas yo no tenía problema ninguno no hay ninguna causa ninguna causa ninguna causa que yo le pueda decir a ustedes ninguna que es por rencor ni tengo ningún muerto al no ser mi difunto abuelo un día vamos a hablar de esto pero mi pueblo lo han masacrado yo por conciencia de cubano lo tengo que hacer por deseo yo soy honesto yo lo que tengo el deseo de vivir yo no tengo deseo de tener problemas esto a mí no me va a llevar a mí a ningún lado ni a mí me van a condecorar ni el sacrificio de los hombres de difaguar ni cuando me monté en el barco como loco ni la brujería que hacemos todos los años ni el proyecto que tenemos de libertad para nuestro país para venir eso yo no lo voy a ver eso a mí no me lo pagan eso a mí ni me lo agradecen y mañana mañana cuando yo ponga los pies en mi gran nación yo lo voy a poner porque soy un tipo portador del pudor de no mirar para el piso pero yo no voy a buscando agradecimiento a mi nación yo tengo obligación con mi nación a mí nadie me tiene que agradecer nada de por ende yo soy otro hombre con guau yo lo sé entonces yo quiero que toda esta cantidad de indisciplina que han tordado sobre mi persona yo quiero que las personas tengan dos dedos de frente que gano yo en meterme en estas balaceras que gana y fa guau en meterse esa balacera esto es no saber cuando pisar cuba esto no saber las restricciones con nuestros familiares los puntos de vista dentro del territorio cubano yo sé que hay muchos paisanos míos que le descargan y fa guau pero también sé que hay muchos paisanos míos y gente que son de manos de estos paisanos que han estado presentes en todas estas calumnias y no se pueden llevar bien conmigo lo que yo llevo de la mano es lo que me hace tener a mi problema quien yo soy no me crea problema con nadie usted quiere vender la asociación cultural de cuba venga la usted quiere robar robe usted quiere acabar acabe como usted va a terminar como a usted lo recuerde usted no me puede decir a mí que yo soy el culpable de que a usted lo recuerden en un mal término no 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 aquí a las personas las recuerdan por sus comportamientos a alexander que honores que se recuerde así bueno está bien o juan y tan chela te puedo decir el sufrimiento de lo que me costó de que hoy los hombres me recordarán con esta forma de ver la vida pero yo no tengo culpa de eso porque estoy poniendo el pache antes que salga la botera porque van a suceder muchas cosas y todavía todavía mi país cambiando políticamente y mi país entrando en razón y quitándome la historia política y quitándome las razones hay 20 mil razones que el pueblo religioso le tiene que alifaguache como está o que vamos a hacer vamos a resguardar a nuestros abrigos hay disculpa olugo disculpa no yo no quiero disculpa aquí todo el mundo tiene que cargar su cruz yo estoy cargando la mía yo no gozo y la cuba yo no puedo ir a ver a mi familia yo tengo que pararme en siete y media yo tengo que hacer todas las cosas religiosas y yo aposté a mí a mí a mí a mí creo yo aposté a mi trabajo yo no tengo ningún tipo de problema con eso pero los hombres tienen que apostar a lo que deciden estos hombres que hoy un día están con uno mañana están con otro pasado agradecen una cosa pasado se tapan con la otra con esos hombres yo no me identifico salga bien o salga mal el proyecto difaguache como está yo creo en ese proyecto porque es un proyecto cuando citamos a la transparencia no a las conveniencias y cuando no hay conveniencia yo te puedo asegurar que yo no puedo siempre salir como yo quiero porque yo prefiero mala conveniencia que la transparencia y cuando yo retiro la conveniencia para jugar con la transparencia en ese momento yo soy víctima de mis propias decisiones por tanto yo más debo de pasar una década honrada y la honradez no me va a dejar lucrar la honradez no me va a dejar buscar dinero la honradez no me va a dejar hacer y fase las honradez se me van a dejar poner mi religión si hay alguien que esta escupilla le ha caído en la cara bien caída bien pero bien caída se llama a tomás alexander valde gerona yo nunca iba a pensar o llegué a pensar que yo pudiese estar preso en mis propios discursos pero yo soy transparente por eso yo se lo digo a la gente no hablen conmigo yo estoy descachado no hablen conmigo no se marquen conmigo no hablen de ifagua ni bien ni mal cállense y sigan un proyecto pero un proyecto muy duro un proyecto donde se ha perdido mucho un proyecto donde se ha aguantado mucho pero finalmente un proyecto que donde estoy sentado lo estoy viendo todo y se me han mandado mensajes no sé qué es lo que está pasando en la asociación cultural de cuba ni voy a hablar no conozco yo si no conozco al varón que está sentado ahí en la asociación de cuba yo no no voy a mandar cartas no voy a mandar nada porque mis cartas no son aceptadas mis peticiones no son aceptadas pero eso sí mis actitudes y el accionar de fagua todo el mundo lo sigue entonces si lo que nosotros hacemos lo sigue todo el mundo y a una hora tan clave como ésta los hombres que yo estoy esperando que se pronuncien se siguen pronunciando bajo la lástima y escondido detrás de nombres de hombres que y fagua está consciente que no tienen reputación religiosa ninguna entonces hasta donde yo puedo ver las pataletas religiosas que hay en mi isla que vamos a hacer pero a mí no me hablen de eso a mí ya no me echen más ni con la política ni me echen con nada la empeñaron la vendieron la sacrificaron la hubiera un restaurante entonces eso es lo que ustedes tienen y yo no quiero decir ni quién lo hizo ni quién no lo hizo el que venga detrás de mí en y fagua va a tener una virtud o una pérdida virtudes como le dejo organizado el camino pérdida las chapucerías que yo puedo hacer y la mierda que te voy a dejar que te vas a dar cuenta cuando te sientes en mi lugar los errores o las virtudes lo que era verdad y lo que era mentira si te encuentro un tipo que su discurso va a real con sus actitudes tienes que llevar mi trabajo tan pucro como yo lo llevé si te encuentras un tipo que da tremenda muela pero internamente es un forro al cual se lleve el dinero no cree en su reputación no cree en su asociación todo es una muela tienes dos opciones o tapar mis impurezas o como hermano decirle a tu asociación que lo que yo hice bajo mi gobierno lo hice yo ahora nos toca alinearnos para poder sobrepasar los errores que tuvimos y sacar del naufragio los errores que nos llevaron pero cuando viene un tipo y se sienta a tomar esta medida tú tienes que tener cuidado porque de la silla me estoy levantando yo y todo pesa sobre tomás alexander valdejeron a mis actitudes positivas pesan sobre y fagua mis actitudes negativas pesan sobre y fagua pero tú tienes que preguntar si todos los hombres que están al lado mío de verdad son castos o están de acuerdo con lo que yo hacía tú levantas presidente pero tú te piensas que si yo robé yo cambié y yo hice yo funcione todo el que estaba alrededor mío estaba ingenuo y fa es muy difícil llevar y fa cuando los hombres te ponen al mando cuando te ponen al mando te ponen hombres que son rapidísimo y a esos hombres no se le puede decir mentira a esos hombres no se le puede brincar la reja a esos hombres no se le puede robar por tanto y demás una mala decisión de un tipo que comande tantos hombres con esta conciencia y la calle que tiene una mala decisión debe ser de temporal corto una mala decisión con temporales largos no son malas decisiones fueron engranajes entre yo y mi concilio que aceptamos el error que íbamos a hacer entre todos por eso nos cubrimos entonces cuando se llega a estos lugares y se encuentran estos desorden y tú piensas que la culpa la tiene el presidente pero el vicepresidente está corrupto igual los otros hermanos están corrupto igual eso se llama una ramificación de daños creados que se volvieron un hábito hacer entonces a quien yo le mando una carta con quien yo hablo entonces la gente me dicen alexander que tú vas a hacer con la asociación de cuba nada voy a hacer yo con la asociación de cuba hay hombres que se deben de identificar con la asociación de cuba yo los estoy viendo por la red y no quiero ponérmelo ni en mi boca no quiero ni hablar pero todo aquel que se identifique con la asociación de cuba tiene que asumir los problemas que hay en esa asociación a lo que se identifiquen con los hombres que están dentro de la asociación que cargan la responsabilidad el arrastre y los problemas que supuesto que han adquirido los arrastra entonces con esos hombres yo me identifico para yo poder hablar con ellos porque a donde se han ido a sentar hay un calor tan grande que llega a ellos entonces yo creo que ahí es cuando los hombres nos tenemos que sentar y decir mil aceres sin que nadie se entere la hermandad que pasó antes fue así fue así fue así fue así fue así fue así este problema es de nosotros nosotros no lo tenemos que hablar nosotros no lo tenemos que pronunciar nosotros tenemos que resolver nosotros tenemos que recuperar la fe del pueblo de cuba y la confianza en el pueblo de cuba bueno por donde está el deterioro del pueblo de cuba no por el desespero a como se vive ahí tienes tu primer problema tienes que decir la verdad y si la dice estás en problema hasta la fecha no sé mañana hasta la fecha está en problema entonces creo que todo el mundo sabe quién es IFAGUA creo que la asociación cultural de cuba sabe quién es IFAGUA creo que los otros hermanos que sacan la letra en cuba saben quién es IFAGUA creo que hay mucha ingenuidad en ustedes hay mucha ingenuidad en ustedes maybe la nueva generación ha ido llegando poco a poco maybe los seguidores han ido llegando poco a poco pero los babalados sabios que quedan en cuba ellos no llegan poco a poco ellos se sentaron hace años ellos visualizaron la trayectoria de IFAGUA ellos empezaron a mirar la conducta de IFAGUA ellos vieron hasta dónde le iba a crear problemas IFAGUA usted piensa que ellos no lo han confrontado ustedes se piensan que de verdad en cuba a nosotros no nos hacen caso de verdad que tú te piensas que todos esos hombres que para salir del paso le dicen una hija a cualquiera no le haga caso son loquitos ellos creen de verdad que nosotros estamos loquitos todos estos hombres que saben IFAGUA con cojones que se querían morir con un recuerdo absoluto que son babalados mayúsculos que todo el mundo los respeta tú te piensas que ellos no saben lo que yo he hablado y mis hermanos en IFAGUA tú te piensas que ya los gobiernos y los hombres que llevan la temple y la conducta de ese país no se sentaron a Tefal y ya Orula no le dijo a esos hombres quién es IFAGUA el proyecto de IFAGUA y para dónde va IFAGUA aunque todo el mundo dice Alexander IFAGUA es la cuña de todo no dejó robar a más nadie no dejó hacer más a más nadie las asociaciones colapsan ustedes le dicen las cosas en la cara y tú te piensas que eso no tiene un precio para pagar tú te piensas que de verdad mis hermanos me van a llamar para solucionarlo todo mis hermanos van a hacer lo que siempre han hecho hacer atrapar al criminal me da pena pero hay que decirlo y brujería y brujería y más brujería y enviaciones y por arriba del mal y hechicería y manda enviaciones o por alguna casualidad la élite religiosa que está en contra de IFAGUA desde Cuba piensa que uno es con mi mierda ustedes se piensan que nosotros estamos jugando en Facebook hablando de caminitos hablando de historietas ustedes se piensan que nosotros no lo tenemos detectado a todos ustedes quienes lo hacen por dónde lo hacen lo que han mandado por arriba es mal los hincheses que han hecho el contrarresto a las caretas do loco en el cimiento como lo han encajado todos los trabajos que han hecho y entonces ustedes piensan que nosotros no lo saben ustedes se piensan que a mí no llega lo que ustedes me hacen ustedes se piensan que cuando yo me consulto y yo bajo IFAGUA en mi asociación Orúmila no me dice por dónde vienen los problemas entonces si ustedes le quieren decir al mundo que ustedes nos ignoran díanselo al mundo pero todo lo que ustedes han gastado en evitar que mi asociación llegue a donde tiene que llegar y a ustedes le tienen que preguntar Orula por qué tantos años de conocimiento tantas llamadas, tantos ancestros y tantos documentos que ustedes tienen que nunca han salido para la calle ni la juventud lo ha visto y le han dado uso para evitar esta detonancia de esta gran asociación que salió de la noche a la mañana ustedes nunca se han preguntado por qué no han llegado a lo que ustedes quieren llegar porque yo a ustedes no los menoscabo yo sé de los hombres que yo estoy hablando yo no estoy hablando ni del marcapayazo de las redes ni estoy hablando del otro bobo que no sabe nada yo estoy hablando de los que nunca han hablado pero siempre escuchan yo estoy hablando de los que no dan la cara pero las grabaciones se las llevan yo estoy hablando de los que se sientan en un cuarto sin los jóvenes y se miran la cara y no saben ya decirme o loco o suicida o elegido pero ustedes saben que esta ustedes no la van a ganar ni con sus documentos ni con lo que le dejaron sus ancestros porque la orden que lleva Ifagua es la orden que ustedes tenían que llevar la de sus ancestros por eso sus papeles no van a llegar a nada con este humilde servidor pero no piensen que yo no siento la presión que ustedes me hacen yo no piensen ustedes que mis conocimientos pueden superar lo suyo mis conocimientos no van nunca a superar lo suyo porque ustedes son maestros en mi religión de muchos años y muchos conocimientos pero lo único que no los deja a ustedes superar Ifagua H como está 100% criollo no son los rezos que ustedes ponen ni los documentos que dejó Miguel es con la fe que tienen estos hombres para poder llevar un trabajo tan limpio y todavía ser tan honestos de quitarse toda la brujería que ustedes nos hacen para ponerlo en el pichero de la vida como hombre es correcto le traquetea la pinga tú sabes que yo en mi vejez tenga que adorar fotos de hombres que hoy me tienen mi vida al margen del peligro por todo lo que a mí me hacen y yo le tengo que decirle a los ancestros y a la nueva generación que esos eran mis mayores cuando la nueva generación me pregunte que he hecho yo con mi religión decirle entregársela Ifagua que hoy yo me voy a llevar para la tumba el desacrédito tan grande que yo encontré en mi religión a mí no me hace brujería nadie que no sean los que ellos saben que yo estoy hablando con ellos y no quiero mencionar nombres pero vuelvo y repito la brujería que ustedes hacen no es mala es buena pero el problema que le empezó a fallar cuando se vendieron pero yo sé yo sé que hay una pila de hombres que saben yo lo siento yo no duermo yo no duermo esa gente que me dicen a mi coño que con guau a Cere mira como tiene la cara descansa que descansa mi cuerpo no pide descanso de cama Cere mi cuerpo pide descanso de alma Cere a mí tú me puedes dar una yo yo mira como yo vivo Cere mira como yo vivo y eso no compagina la tranquilidad y el sosiego espiritual mío por estos grandes sabios que me quedan en Cuba que no paran de probar sus libritos con este humilde servidor le debe dar pena a ustedes el día que yo llegue a la VG y conmigo lleguen hombres dignos con todos los conocimientos y salgan muchachos correctos a defender el IFA como nadie lo había defendido y yo otorgue sacar un documento que mis ancestros me dejaron a mí para obstaculizar el progreso de IFA en el bochorno que está mundillo yo sé que mis documentos no van a caminar porque la palabra de IFA camina con pudor cuando el pudor se acaba se acaba IFA esa es la respuesta de por qué ustedes no van a ganar esta ni hoy ni mañana ni nunca pero si les doy gracias que me piensen le mando bendiciones en que en ese grupo de grandes mi nombre se mencione le mando muchas bendiciones a estos grandes hombres que por título de estudio tienen un respeto como asociación le mando muchas bendiciones y les doy gracias por permitirme saber por mediación de un ecuelen que son fanáticos brutos están viviendo y cajunco y cajuán y conmigo el odio es cariño como me puede entender más la voluntad a mí si ustedes saben por lo que yo voy a hacer yo voy por lo mismo que ustedes fueron y no les puedo asegurar morirme siendo el hombre que soy porque todavía me puedo mantener la imagen de venderme y corromperme como ustedes lo hicieron pero hasta la fecha no lo he hecho y ese es el precio de que no lo van a lograr pero yo yo estoy yo estoy sentado esperándolo todo esperándolo todo día a día yo lo espero todo primero fueron los inocentes después fueron los chivatones políticos después fueron los mayúsculos después que si yo soy un loquito que si a mí no se me tiene que hacer casito pero eso no es lo que dice cuando yo me miro con Orula ¿vieron? Orula no me dice eso a mí me da pena pena a mí me da tener un hueco y verlos a ustedes por un cuarto con tantos años difa rompiéndose la cabeza para que el proyecto difa no pase ustedes le perdieron la fe y fa que le pasa a ustedes ustedes no saben definir cuando hay hombres que se van a morir por Orula como cuando ustedes se quisieron morir ya ustedes no se quieren morir pero esa posición que ustedes tienen es por el vínculo el respeto que un día sintieron por y fa viren para atrás y pregúntenle por qué ustedes están vivos y si en aquel tiempo ustedes también no molestaron y su triunfo fue la honradez entonces tienen que aprenderse esa lección porque ustedes fueron jóvenes también y ningún babalado de conocimiento es humilde cuando está estudiando el babalado de conocimiento pregunta pregunta estudia pregunta copia estudia pregunta quiere decir que la negación al estudio difa ustedes las tienen como ustedes pueden cometer el error de no divisar lo que está sucediendo delante de sus ojos cómo hacer entonces esto se lo quiero decir para que se eviten eviten porque yo no soy hipócrita pero tampoco puedo obligar a ningún hermano mío que mire los puntos de vista desde mi forma entonces eso es lo que yo quiero y en Ifahuá en cuanto termine de proyectarme respecto la letra del año o las posiciones que voy a empezar ya a partir de junio o julio a preparar ya para llegar a diciembre con todo bien cuadrado y tener meses de por lo menos empezar a funcionar para ayudar lo que está sucediendo a ver si esto llega a su fin o a un destino final donde todos nos sentamos orgullosos de lo que hemos hecho me voy a sentar a hablar porque creo creo y estoy siendo hombre y humilde creo que hay muchas personas colectando con el nombre de Ifahuá H1 100% criollo creo que hay muchas personas que han cometido error dentro de Ifahuá H1 100% criollo y yo no las he llamado pero yo no las he llamado no porque no haya querido es porque yo estoy esperando que me llame después no me digan nada si no van a pertenecer a la asociación estas personas que estoy hablando les pido que por lo menos me presenten su renuncia como varón mil alessandre yo no pertenezco más a la asociación por esto por esto por esto y por esto para yo poderle decirle en la cara a estos hombres la verdadera realidad porque no pertenecen a mi asociación o lo hacemos así o lo hacemos público y creo que público no debamos hacerlo alessandre pero si lo hace público deteriora tu asociación mi asociación no se va a deteriorar nunca siempre las cosas se pongan sobre la mesa usted puede ser mi amigo yo y usted nos podemos tomar una caja de cerveza yo y usted podemos hacer todo pero cuando los vínculos de Ifá, Gua, H, C, C, O, T, 100% criollo sufren transformaciones ese error tuyo repercute en muchos hombres y por tanto y demás eso no puede entrar a las líneas de la asociación a la que yo pertenezco mientras yo sea el presidente de esta asociación cuando yo no lo sea yo voy a pertenecer a mi asociación cuando los hombres que están ahí no cumplan mis expectativas como babalau yo me retiro de mi asociación también yo no me voy a quedar ahí ni de colchonero ni de nada ni cuando yo me retire de mi cargo alexandre porque cuando tú no, cuando yo era yo y ahora no soy yo y entonces van a conocer a un hombre cargar obligaciones sacrificarlo todo y a lo mejor para el mundo ustedes le pueden dar un punto de vista que se acuerden que el que se sienta ahí a lo mejor puede conciliar con los otros pero a mí no me puede dar muela porque yo soy el ejemplo de lo que yo he tenido que sacrificar y para tú poder llegar al concilio de que yo te entienda tú tienes que superar el récord aunque sea por odio que yo siento de lo que IFA me privó a mí para el respeto que había ahí y tú tienes que mantenerlo y si ese respeto usted no lo quiere mantener porque lo que a usted le va a mamar es mucho entonces usted solo retire que usted no tiene tabla para comandar un lugar no una asociación donde ante que todo lo primero que se tiene que controlar y tener es la transparencia la disciplina y la interioridad de lo que tú juraste defender entonces por todos estos códigos yo tengo una pila de problemas estos códigos son los que a mí me crean problemas porque del carajo llevar todos estos códigos tomando cerveza del carajo llevar todos estos códigos vacilando del carajo llevar todos estos códigos cuando anda con mujeres del carajo llevar todos estos códigos cuando está sentado en una mesa y el juicio que tiene que hacer es que un amigo tuyo del carajo cuando se te ponen una pila de hombres que saben que ese es tu talón de aquil y te están diciendo sí pero yo te llamo presidente y te respeto pero ahora estoy sentado aquí porque hay que pasarle la caliente es uno de tus mejores amigos y es hasta considerado como si fuera tu hermano que hacemos a Alexander y penosamente me ha tocado separarme de mi hermano vuelvo y repito yo creo que yo lo dije un día que esto era un monstruo que nosotros estábamos amando que finalmente nosotros mismos le íbamos a coger miedo a este monstruo y de mí no esperen ningún tipo de conversación alterada de mí no esperen de que yo mencione el nombre de nadie les dejé ver en los nueve perdaño de algún el nivel espiritual que yo poseo en mi alma cuando lo quiero tener y creo que las personas que se identifican con la conversación que yo estoy teniendo con la profundidad que me hizo tocar mi hermano debo saber que en mí no hay improvisación espiritual las veces que tuve que ponerme feo me puse las veces que le tuve que decir las cosas a las personas se las dije con los que llegué a límites ya no le presto mi atención los que superaron mis expectativas como hombre porque lo que le tengo es asco no llevan ni mi valla ni mi atención entonces vuelvo y repito yo soy una persona como le expliqué en los nueve perdaños yo tengo un nivel espiritual tan grande que eso es lo que yo le digo a ustedes que se me dificulta a mí poder llevar mi asociación porque tengo que ser indiferente ante de muchas cosas tengo que apostar a proyectos que a lo mejor no estoy de acuerdo cuando tomo una decisión como babalado tengo que someterla ante de un concilio que comparte conmigo toma conmigo janguea conmigo pero no se pasa en el concilio ni al maldito se pasa ni el gorro se pasa ni los hs se pasa ni muchos se pasan lo que ustedes no lo ven ustedes no lo ven porque ustedes no se reúnen a puertas cerradas y ustedes no saben lo duro que es llevarse con esos hombres oírle a esos hombres respetar a esos hombres y que esos hombres te respeten entonces todos estos manifiestos yo los miro y yo analizo y yo digo en que momento se han confundido mis hermanos entiende y entonces están sucediendo cosas y les pido por lo más grande por la amistad que tuvimos por la amistad que tenemos por el respeto que nos tenemos cerremos los capítulos con elegancia que hacer llámenme a hacer oale sandra soy yo yo no quiero pertenecer más a la asociación por esto por esto porque acuérdense que me toca vivir los chen y los b yo tengo que escuchar las dos partes y ninguna las anhelo escuchar porque lo que no quiero es estar al frente de un problema miren yo fui babalado de consultar en mi casa y yo soy soy babalado de tener ahijado no me considero un padrino que enseñe me considero un padrino que enseñe sobre la marcha y me considero un padrino que soy amigo y hermano pero el sacrificio que que a mi me tocó hacer o nos toca hacer a nosotros no puede confundir a nadie hacer no puede confundir a nadie y yo veo a los hombres que están ahí todos los días estudiando y trabajando y hablando yo los mido yo veo la asociación y me la hunden a veces en problemas en chismes en bretes me la sabotean he visto gente a favor he visto gente en contra he visto gente que no están ni a favor ni en contra que nada más yo le caigo mal que para pertenecer a IFAGUA tiene que ir a Alexander yo lo sé a mi me lo han dicho a mi me han mandado documentos y me han dicho nosotros queremos pertenecer a la asociación que tu fundaste pero nosotros no queremos que tu seas el presidente de esa asociación mira hasta donde ha llegado las peticiones que a mi me han hecho y eso me llenó de mucho regocio porque yo nunca he sabido adorar y me gustaría aprender eso yo nunca he sabido adorar la carrera de un hombre aprender de ese hombre pero no asimilar a ese hombre entonces yo creo que yo he logrado encontrar sentimientos encontrados con mis hermanos yo sé que mis hermanos tienen sentimientos encontrados conmigo como yo los puedo tener con ellos es un amor extraño de hermandad y eso es lo que me interesa si ustedes supieran el deseo tan grande tan grande tan grande pero tan grande que yo tengo de poder visualizar el proyecto que yo empecé con todos estos hombres alejado de la responsabilidad yo quiero divertirme en mi proyecto hacer yo quiero entrar a la clase cuando yo quiera si yo no quiero entrar a la clase no entro y si no quiero hacer una directa no la hago si no quiero funcionar no lo hago pero saben que ese proyecto sigue caminando que yo me puedo jorobar mañana que yo puedo cansarme de esto que el astigio me puede vencer pero yo creo en mi proyecto a lo mejor yo no creo en mi a lo mejor por el camino yo me canso pero el proyecto yo si le tengo fe y yo lo voy a ver desde todas las vertientes porque me gusta este proyecto pero estas palabras yo las quiero decir porque yo veo venir las cosas y entonces yo quiero que me mantengan alejado de todo y FAGUA no va a mandar nada para ninguna asociación cultural de Cuba y FAGUA no va a hablar nada con los babalabos que están en ninguna asociación cultural de Cuba y FAGUA se va a reunir solamente con los mayores dignos que sean capaces de poner un documento sobre la mesa mira Alexander estos son nuestros puntos de vista y estos son los puntos de vista de ustedes openosamente vamos a hacer largo vamos a hacer largo vamos a hacer un reconteo vamos a ponernos a elecciones de nuevo vamos vamos a pedirle al mundo cuánto quiere que nosotros sigamos comandando o prestando atención a la letra de FAGUA vamos a ver este proyecto cuánto los aceptan cuántos abusos los aceptan y con cuánta comunidad religiosa y seres humanos alrededor del mundo se identifican con el trabajo que está haciendo y FAGUA H. 100% no como asociación sino como darnos el permiso de que nos pulamos como hombres para día a día poder entenderlos a ustedes con más claridad y que nuestro trabajo para ustedes se haga efectivo yo no tengo más nada para brindarle a ustedes la otra parte de mi vida es mía a hacer esa no se la puedo regalarle a ustedes tomar es mío vacilar es mío fiestar es mío bailar divertirme eso es mío hacer eso no se lo puedo regalarle a ustedes lo que yo le iba a regalarle a ustedes ya yo se lo regale a ustedes y lo que me queda seguir confrontando es para con ustedes no obstante voy a dejar entrar a cualquiera en la directa ahí estoy para ustedes vamos a analizar puntos de vista que piensan que te si hemos hecho nosotros vamos a compartir esta directa y vamos a abrir no vamos a entrar a la directa con la historia del tabaco no estoy para cruzarme con nadie no estoy para que me expliquen ningún camino no quiero debatir nada no quiero hablar nada solamente voy a ser oído de lo que quieran hablar Rolando me hace falta que cuando termine la directa y los ordí me llame que me hace falta hablar contigo pero nada vamos a ver los que vamos a ir entrando vamos a ver los hombres y las mujeres que están de acuerdo vamos a ver que hemos replanteado que hemos hecho en donde hemos fallado que ustedes piensan que Ifagua deba de llevar a la mesa por donde ustedes creen que los problemas están por donde lo debemos atajar cuáles son sus puntos de vista y por donde ustedes creen que nosotros debemos atar los cabos sueltos si vamos bien o vamos mal yo nunca hago esto pero hoy me voy a ir con ustedes preguntas y respuestas y vamos a hablar el que quiera entrar a la directa que entre vamos a hacer de esto vamos a dialogar un poco cubanos venezolanos colombianos lo que está pasando las casualidades como bien dice el grupo en balofón no existen hecho acciones predicciones acciones y para donde vamos vamos a ver para allá déjame ver quien me está diciendo que quiere entrar alguien que quiera entrar a la directa alguien que me quiera mandar a mí algo para para poder para poder hablar me gustaría mucho hablar con ustedes en serio me gustaría mucho hablar con ustedes para poder hacer las cosas no sé quién es que quiere entrar a la directa no sé el que quiera hablar no sé lo que quieran decir pero sí me hace falta me hace falta a ver qué hacemos dice Pedro Ángel Gutiérrez de dónde habla mi hermano bueno estoy aquí conectado contigo Pedrito desde aquí es el teléfono Charlie Estonso oye sí muchas cosas buenas ocho ocios de mata bendiciones enrique bendiciones Carlos Suárez mi hermano te mando un fuerte abrazo Carlito un fuerte abrazo Omar García y Boruboya y Bocheche bendiciones Manuel Brusson bendiciones ¿qué creen ustedes que debe hacer el Ifagua? Carlos Covella bendiciones Luis Rodríguez bendiciones no Carlito no te tengo abandonado lo que estoy enredado mi hermano estoy súper enredado Roberto Magno bendiciones bendiciones Pedro Ángel Gutiérrez bendiciones bendiciones le hiciste un eliguado un gran amigo mío ¿quién es? Pedrito gracias coño la gente de Moscú un fuerte abrazo Etián Plana bendiciones Alexander donde usted cree que venga el deterioro de nuestra religión ¿por qué tantos conflictos? no eso 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 es un mal que por más que yo lo busco no le encuentro el final Jardín Cana bendiciones Javier Acosta bendiciones Nereida Martínez Nereida Martínez mi hija te mando un fuerte abrazo no sé nadie quiere entrar a la directa nadie quiere conectarse conmigo un rato a hablar no sé no sé qué punto de vista puedan tener mis hermanos no sé qué quieran hablar Cristian Morales bendiciones bendiciones hay veces que gracias Carlos Dios ve la gracia gracias yo creo que las cosas están claras Daniel Domínguez sigue como va eres un hombre respeto mis bendiciones desde Brasil un fuerte abrazo eso es una cosa quiero mandarle un fuerte abrazo a la gente de Brasil a la gente de Colombia a la gente de Venezuela gracias Carlos quiero hay veces no me alcanza el tiempo para los agradecimientos porque yo no he podido hacer esto yo solo oyeron yo quiero agradecerle a muchas personas yo quiero agradecerle a mi madre por todo el apoyo que me ha dado en las buenas en las malas y en el proyecto de Ifa Allah a pesar de que la madre siempre está arriba de uno me ha apoyado a cien quiero agradecerle también a mi padre y Cafe Fe por el apoyo y el proyecto que no me ha dejado solo frente a las decisiones que he tomado como babalao quiero agradecerle a todos los hombres y mujeres que pertenecen al concilio de Ifa Wah como está cien por ciento criollo y quiero mandarle un saludo fraternal a los padres y familiares de estos hombres no sé ustedes que piensan como padres mujeres o maridos de los hombres y de las mujeres que caminan al lado de Ifa Wah creo que son personas especiales creo que han hecho un trabajo muy grande creo que me identifico con los patrones de respeto que sus familiares o sus padres le han inculcado sé que muchos somos de la calle pero hemos llegado al fondo de nuestras verdaderas intenciones y creo que ahí está claro todo y nunca he tenido el tiempo para agradecerle públicamente a los familiares padres mujeres hermanos de los hombres que hoy están al lado mío o yo al lado de ellos que la historia se encargará de llevarle el beneficio de su trabajo creo que los familiares de estos hombres se deban de sentir orgullosos creo que los familiares de estos hombres deban decir con un orgullo completo a donde pertenecen sus familiares quienes son los hombres que pertenecen a su familia y con el pudor y el riesgo tan grande que ellos han asumido poder comprarse estos problemas y no solamente los problemas de su familia los problemas de todas las personas que están siendo afectadas yo los miro como héroes yo los miro como hombres dignos sé que han cometido errores incluyéndome a mí muchos pero lo que yo nunca pensé que me dejaran ver era un grupo de hombres que asupieran subsanar sus errores aprender de sus errores replantear sus errores y citarse a la transparencia en un tiempo de tantas críticas y maldad como este siglo XXI y estos hombres todavía tienen el pudor y la moral de seguir parados dando guerra yo creo que este es el regalo más grande que Lula me ha dado Julián Medina un fuerte abrazo muchas fuerzas yo le quiero mandar bendiciones para Cuba yo 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 paso mucho trabajo yo nunca llamo a Cuba ya no me dejan ir a Cuba no me queda casi nadie en Cuba tengo muchos amigos en Cuba no sé el alcance que IFAWAH tiene en Cuba de verdad muchos hombres que han ido me han dicho cuando hablan de IFAWAH hablan con respeto de IFAWAH habla todo el mundo en Cuba en las casas religiosas se habla de IFAWAH no le sé decir si es verdad o mentira porque yo no he ido yo no he ido a Cuba después de este paso que Lula me puso a dar en mi vida pero si creo si creo que la reputación de IFAWAH a Checumotá resuena dentro de muchos cuartos en muchos países incluyendo con el orgullo que por arriba del mar hicimos llegar nuestra reputación de muchos hombres juntos a los países de nosotros en conciencia y conocimiento y creo que a mí me pone muy orgulloso yo nunca pensé que yo pudiese donarle nada a mi hermandad yo nunca pensé que yo pudiese donarle nada a la humanidad yo nunca pensé que yo tuviese nada para que la humanidad se identificara conmigo ni nunca pensé que me iban a dar este regalo ni tanta gente alrededor del mundo me iba a respetar me iba a querer y me iba a estimar yo creo que yo ni me lo merezco yo creo que yo ni me lo merezco pero pero si pero si aquí es como funciona todo Luis o DJ como está la quincaya no sé Luisito no conozco ninguna quincaya no sé cómo es no sé cómo es la circunstancia de la quincaya esa si lo dice por las prendas que a veces uso y esa nada eso no es quincaya eso se lo debo yo a Yalorde todo eso es Yalorde y soy otro y se lo dedico a ella a veces me las pongo a veces no me las pongo a veces me siento bien con ella a veces no me siento bien con ella pero si le voy a decir una cosa si yo quisiera presumir yo no presumiera ni mi prenda ni mi ropa ni mi cubano yo creo que yo he presumido lo que yo tengo que presumir y eso no se le puede llamar quincaya eso se le llama noches de estudio si de verdad tú quieres saber qué presumo yo estás directo si usted quiere saber de verdad qué me llena a mí hablar y fácil usted sabe qué es lo que más orgulloso me pone a mí poder presumir por lo poco o lo mucho del trabajo que IFA me deja hacer en la tierra y el alcance que tiene ni las joyerías ni las joyerías ni un rorroy ni un berlín ni dinero llega a prestarle de verdad la oportunidad de que personas correctas lo sigan si yo fuera mercantil mi pueblo fuera un pueblo mercantil si yo fuera negociante mi pueblo fuera negociante si yo fuera joyero yo anunciara mis quincayas y mis prendas y finalmente todo fuera un comercio pero como lo que yo he comerciado es concepto de IFA que ya no había en el mercado el pueblo que a mí me sigue no le importa lo que yo me ponga le importa lo que yo le brindo y si usted quiere saber de que yo presumo de lo que de verdad yo presumo y me gusta presumir es de sentarme a hablar y far con los hombres con respeto no de esos descaros ni de esos comentarios dale te mando un fuerte abrazo papi de eso es lo que yo presumo si te molestan las prendas cuando tú quieras que yo haga una directa me las quito pero eso sí lo único que no me voy a poder quitar nunca es lo que yo estudié y con eso tú tienes que vivir así yo te regalo el don de quitarme del cuello lo que a ti te molesta ese es para ti mi concepto pues sí esas son las cosas esas son yo no me llevo mal con nadie yo me llevo bien con todo el mundo y las personas a veces me dicen Alexander no le respondo a la gente sería un mal educado yo si no le respondo a la gente a mí me gusta yo extraño las calenturas a mí me gusta a mí me gusta cuando Sáchez me mete en el contexto espiritual ese acere me coge a mí me mete a Xangó dentro de la prisión me la tranca y ahí Navajro como hombre como hombre consagrado en los cimientos de Ifá yo encuentro las cosas espirituales pero a mí me gusta a mí me gusta a mí me gusta responderle a lo fresco a las personas que se toman en esta facultad a mí me gusta yo no sé como las personas no aprenden a que a mí no me da pena yo solo respondo te seguimos hermano de Cuba tiene un gran impacto y a ver y si y si hermano te siguen miles de cubanos ache gracias William gracias mi hermano gracias por darme esa noticia por lo menos la conservo pues sí creo creo que se me va a acabar la batería pero déjame déjame dejar entrar si se me cae el teléfono es porque se me está acabando la carga Omar García bendiciones nada yo no me voy del hilo Carlitos lo que lo hizo cariñito ahí coño quiero dejar entrar un hombre aquí a la directa pero no sé qué es lo que le pasa se le parece que el intendente no lo deja Arián González bendiciones oye como pasaron el día de las madres en este caso pasaron un día de las madres lindos tuvieron un mes bonito tuvieron una pila de cosas mi madre estuvo hablando con ella dice que quiero darle muchas gracias a todos ustedes a mí me satisface mucho entrar a mi a mi página de facebook así mismo es pues sí agregando quiero darle gracias no se pudo quiero darle gracias a todas las personas que se tomaron su tiempo en felicitar a mi santa madre creo que que me han regalado algo cuando yo entro a mi perfil y yo veo 500 600 700 me gustan mil mensajes y leo los mensajes yo no tengo como pagarle a ustedes la gratitud es un mensaje y lo que reconforta a mi madre ustedes no saben lo que puede reconfortar una madre que mire 200 300 400 mensajes a una madre y que en esos mensajes haya muchas personas mayores que le bendigan a su hijo que haya muchas personas que se identifiquen con su hijo yo creo yo creo que ustedes han sido los que me han ayudado a mí a brindarle a mi madre lo que mi madre ha estado esperando de mí en mucho tiempo que es citarme a la responsabilidad que me tocaba como y creo que la tesis más grande para poder convencer a mi madre se hace en el corazón de ustedes el accionar de ustedes sus críticas o sus bendiciones estoy abierto a todo porque por el camino que ustedes me están llevando es por el camino que siempre mi madre ha querido que yo cogiera no me molesto con ninguno de ustedes porque sé que un consejo es algo que me puede abrir mi camino el día de mañana sé que hay consejos buenos hay consejos malos hay hombres que hablan suave hay hombres que hablan fuerte pero lo que sí sé encontrar en los consejos en las conversaciones fuertes y en las conversaciones suaves o débiles aparentemente es la esencia del mensaje y siempre que yo encuentre la esencia del mensaje de ustedes así este mensaje venga brutescamente pronunciado la esencia de con el amor que ustedes me lo quieren dar es lo que hace la diferencia y lo que me permite a mí hoy darle las gracias porque esa diferencia haya llegado al ser de mi madre que es lo que más le pido batalá en el mundo pues sí esto esto es algo esto es algo algo grande esto es algo grande algo que de verdad yo estimo algo de verdad yo respeto y nada vamos a estar funcionando ahí hay personas que me están diciendo Alexander a mí me hace falta que cuando tú hagas las directas Víctor Hugo un fuerte abrazo mi hermano pon pon abajo las traducciones en inglés las voy a poner porque hay muchas personas que me siguen que no entienden el español y hay muchas personas que me mandan mensajes en inglés y yo tengo que ponerle el traductor para poder entenderlo creo que me toca otro reto creo que me toca abrirme abrirme no solamente a la comunidad latina que es la que tiene en este caso las credenciales de poder entender como se explicaba mi religión creo que después que mi religión se ha explicado espiritualmente y se ha ido confortando astralmente y hemos puesto la esencia de lo que cuidamos creo que nos han tocado la puerta diferentes de seres humanos que no tienen que ver nada con la comunidad latina que no tienen que ver nada con las raíces latinas y que se empiezan a identificar por una esencia espiritual o astral que ellos saben que la humanidad necesita el concurso de ese asientamiento espiritual y armonía en la vida y creo que esta tesis al cual hemos refundido nuestros proyectos de IFA que se hacían refundidos en la doctrina antigua con una confusión a la hechicería y a la magia negra esto empiece a quedar claro para que todas estas cosas cojan el camino que tienen que coger yo los quiero mucho les mando un fuerte abrazo nuevamente el agradecimiento que le brindo es el más grande no tengo como pagarle todo lo que pongo en esta directa es lo que yo pienso lo que yo creo y como presidente de IFA lo que se me ha puesto en la mesa si a raíz de esto la transparencia llega a ser a un nivel de respeto como hombres nos podamos citar para poder rescatar las negatividades que están hundidas en las calamidades del accionar de nuestras iniciaciones por cualquier tipo de motivo pero la conversación viene de mano de la transparencia que no le quede duda a ninguna asociación ni a ninguna hermandad que IFA va a estar con ustedes hasta el último momento los queremos mucho y les mandamos un fuerte abrazo